¿Quién en su familia no tiene alguien que tenga problemas de tiroides? Grave, grave en los niños. Es muy común en la gente que vive en la sierra más que en la costa, aunque en la costa tampoco se descarta que alguna persona tenga hipotiroidismo. En niños grave porque involucra crecimiento, razonamiento, sus neuronas, capacidad mental. Y en las mujeres porque sí pueden tener algún problema, muchas dicen de sobrepeso. Vamos a ver estas cosas con el doctor David Males. Doctor, buenos días. Buenos días. Doctor David Males es nuestro endocrinólogo. A ver, Doc, primero, hemos hablado de hipotiroidismo. ¿Qué es el hipotiroidismo? Bueno, el hipotiroidismo es la hipofunción, la falta de funcionamiento normal de la glándula tiroides. Ya, o sea, baja la producción. Y la tiroides tiene una función como de acelerar o desacelerar todas las funciones del cuerpo, ¿cierto? Exactamente. Ahora, cuando una persona tiene hipotiroidismo, doctor, ¿qué es lo que le dicen los pacientes? Me pasa esto, siento esto, para un poco identificar mucha gente que posiblemente está con eso y anda pensando en otras cosas. Sí, los síntomas del hipotiroidismo son un poco vagos. Generalmente el paciente lo que se queja es de falta de concentración. Uno. Uno lo primero. Ya. Aumento de peso y si no, francamente, aumento de peso, dificultad para bajar de peso. Hay gente que intenta bajar de peso y le cuesta mucho. Puede ser una hipofunción de la glándula tiroides. Ya. También hay problemas de la piel, sequedad de la piel, se cae el cabello, se quiebran las uñas con mucha facilidad. Ya. Y también dependiendo de los grados de hipofunción, en mujeres puede haber alteraciones menstruales. Ah, ¿estreñimiento también? Estreñimiento también, sí. Ahora, doctor, ¿todos estos signos y estos síntomas van acompañados siempre o hay uno que otro en cada persona? No, es una presentación variable. Hay pacientes que pueden tener únicamente alteraciones de la piel, otros que pueden tener solo las alteraciones de la memoria. Ya. Otros que solo tienen la dificultad o el aumento de peso. Nada más. Y hay pacientes que tienen todos los síntomas, un hipotiroidismo florido que se llama. O sea, franco. Franco. Perfecto. Ok. Eso tenemos como baja la función de la tiroides, ¿cierto? Ahora, si es que hay personas que nos están viendo con este problema, ¿qué exámenes deberían hacerse y en cuánto tiempo y cómo hacerse los exámenes, doctor? Ya, entonces, para el diagnóstico inicial, únicamente necesita ser valorado por el médico especialista. Primero una consulta médica. Una consulta médica para que nos cuenten las molestias que está sintiendo el paciente. Ok. Una exploración, porque hay veces datos en la exploración, sobre todo a nivel cervical, que el paciente no se ha percatado, necesita ser palpado el cuello. Ya. Y para confirmar el diagnóstico, la medición de las hormonas con un examen de sangre, una extracción de sangre, eso es lo único que se necesita. ¿De preferencia en ayunas mejor? Sí, porque la función de la tiroides, aunque no está tan regulada, tan interferida por la ingesta de alimentos, los valores están estandarizados en ayunas. Ya. Ahora, mucha gente cuando tiene problemas de tiroides, habla de la famosa hormona la TSH, ¿no es cierto? La TSH tiene un rango en el que debe estar. Cuando esos valores comienzan a subir, o hay pacientes que me han dicho, pero doctor, todavía la TSH está penitas alta, pero ya tengo los síntomas. ¿Necesita ya tratamiento? Sí. Cuando los niveles de la TSH se elevan por encima de un límite que generalmente se acepta que es de 10, el paciente necesita obligatoriamente tratamiento. Eso ya es cuando no han consultado en mucho tiempo. Generalmente no llega hasta esos niveles, pero se puede presentar. Oiga, yo sí he visto personas con 12, 14, hasta una vez vi con 32. Sí. Que no tenían idea de todos y se estaban tomando vitaminas y un montón de cosas. ¿Pasa? Sí, es muy frecuente. Como los síntomas no son específicos, el paciente puede sentirse mal, se siente cansado, tiene el aumento de peso, le cuesta concentrarse, tiene bajo rendimiento en el trabajo y entonces muchas veces consideran eso, que es un déficit de vitaminas y no se hace en el examen con el que se podría descartar. ¿Qué pasaría si estas personas no toman la medicación? O sea, la levotiroxina o el tratamiento. ¿Qué pasaría si no llegan a tomar nunca? Ya. Además de los síntomas que no van a mejorar y que son muy molestos para el paciente, a largo plazo sí le puede dar complicaciones, se alteran los niveles de los lípidos, los triglicéridos, el colesterol en la sangre. Entonces eso les predispone a enfermedad cardiovascular, exactamente, y también a largo plazo puede alterar la distribución de la grasa corporal y el sobrepeso sobre todo no va a mejorar. Obviamente va agravándose su problema cardiovascular. Ahora, Doc, solo un puntito importante, los niños, ¿cómo saber que tiene hipotiroidismo? Ya, en niños el diagnóstico es un poco más difícil. Más complejo. Más complejo, hay que tener muchas sospechas, sobre todo en el niño que tiene mal rendimiento escolar. Muchas veces los niños, a pesar de esforzarse, les meten a clases de nivelación y no rinden. Puede ser porque la glándula tiroides no está funcionando bien. O sea, un niño que no tenga buenas notas, o sea, no está por demás de hacerle una TSH, T3 y T4. Interesante, buen punto. Listo, vamos, Doc. Eso en cuanto al hipotiroidismo, los exámenes de sangre ya tenemos. Ahora, en el primer examen de sangre que me hago, ¿ya me dan las pastillas o debo hacerme algunos exámenes? En el primer examen de laboratorio habitualmente se piden también los anticuerpos porque la gran mayoría de los casos de hipotiroidismo son de causa autoinmune. A ver, ¿qué quiere decir esto? Véngase para acá, querido, un poquito más cerca. Sí. Aquí tenemos la tiroides. Autoinmune significa que el cuerpo hace esto. Eso es. Le va atacando el propio cuerpo hasta dejarle casi sin tiroides. Sí, exactamente. Y eso se sabe con un examen. Con un examen de sangre se miden los anticuerpos y si son positivos, que es la mayoría de los casos, se sabe que la tiroides está dejando de funcionar por una inflamación producida por el propio cuerpo. En estos pacientes deberían tomar toda la vida entonces levotiroxina, ¿posiblemente? Posiblemente y sobre todo es importante el seguimiento periódico porque la dosis debe irse ajustando gradualmente. Y es cierto que a medida que suben de peso necesitan más dosis y bajan, porque la gente dice, me dieron más pastillas, estoy enfermísimo, ¿me dan más dosis? ¿Es porque está más enfermo? No, la dosis de la levotiroxina, de la hormona de la tiroides, se calcula en base al peso corporal. O sea, que si subo de peso necesito más dosis. Exacto. Pero no es porque estoy más enfermo. No, es una razón, un cálculo que se hace en relación al peso corporal. Ya. Entonces, recibir dosis más altas no quiere decir que yo estoy más enfermo, sino que necesito más tratamiento, más hormona para alcanzar los niveles normales. Ahora, eso es una cosa. Y ahora en cuanto a si bajo de peso, entonces menos. Exactamente. Ah, ok. ¿Algún día puedo dejar de tomar la levotiroxina? Eso es lo que siempre me preguntan los pacientes. ¿Algún día deja de tomar esa pastilla? Se podría, depende de cómo vaya evolucionando la función. Ya. Pero cuando es la causa autoinmune, es bastante probable que el tratamiento sea crónico y toda la vida. Perfecto. Doc, algunas otras cosas más. En cuanto a la medicación del hipotiroidismo. En la noche, hay médicos que hacen esto. Unas dosis de lunes a viernes, otras dosis del fin de semana. Otros, en cambio, dicen no en la noche. Otros no en la mañana. Al fin, ¿cómo? ¿Cómo le hago? Ya. Para que se absorba bien, es muy conocido que la hormona tiroidea necesita tomarse con el estómago vacío. Es decir, con el estómago, ¿sólo con agua puede ser? Con agua sola. Nada más. Sí, solo con agua. Se recomienda que al menos sea media hora y si es posible una hora antes de la ingesta de alimentos. Si tiene que tomar los medicamentos para la presión, para la diabetes y para la artritis y no sé qué, ¿cómo debe tomar? Primero, ¿cuál toma primero? Hay unos medicamentos que se sabe que interfieren mucho con la absorción, especialmente el calcio. Entonces, pacientes que toman calcio tienen que obligatoriamente separarlo. Pero para nosotros estar tranquilos y saber que la hormona se está absorbiendo bien, lo que les recomendamos, lo que yo personalmente recomiendo a los pacientes es que apenas se despierten, tengan en la mesa de noche la levotiroxina. Se la toman con un vasito de agua, luego hacen sus actividades. Se vayan, se arreglan. Eso es. Y en el desayuno, desayunan y el resto de medicación. Eso es. Interesante. Si usted quiere más información, ahí están los teléfonos de nuestro querido doctor David Males. Doctor, muchísimas gracias. Creo que el problema de... Usted debe tener algunos pacientes con hipotiroidismo y nos faltaría hablar del mantenimiento, cuánto tiempo de ahí, cuánto hacerse un examen después para ver si la dosis es la adecuada, ¿no es cierto? Son cosas muy importantes que tomar en cuenta. Aquí están los teléfonos si usted quiere más información. Doctor, muchísimas gracias. Interesante lo que aprendimos, Dora. Ya regresamos aquí en Hace un Unos Estilo David.